Mañana será mi revancha y sabrá lo que sufrí Sigue, sigue así, burlate de mí Mañana será mi revancha y sabrá lo que sufrí ¡Esta es mi revancha! ¡Ole, truco, siglos! ¡Así, así! ¡Abrancha, sufrí, siglos! ¡Esta es mi revancha y sabrá lo que sufrí ¡Señor! ¡Esta es mi revancha! ¡Sigue así! ¡Mira! ¡Llámala, llámala, llámala! ¡A la ley del marco! ¡Sigue así! El astro Diolta Y mi verdad Un amor Que te siga mando Me invita a decir no A ver los padres A ver, pues aquí estamos Si yo seguro no tendré que ir A ver, pues aquí estamos A ver, pues aquí estamos Aquí estamos Y cuando llegue en día A ver, pues aquí estamos Y cuando llegue en día Y cuando llegue en día Y cuando llegue a ver, pues aquí estamos Aquí estamos ¡Suscríbete al canal!